¿Qué hacer en Buenos Aires con tu tiempo libre? Llegó el tiempo de... El Dolce Parniente El Museo Nacional de Bellas Artes Tiene la más importante colección de arte europeo Del siglo XIX y anterior de toda América Latina Y la joya máxima de la colección europea Es este cuadro de Edouard Manet La ninfa sorprendida toma un tema mitológico tradicional Que es la ninfa que se está mirando en un estanque Y el fauno la persigue y la viola Ha sido borrada una cabeza de fauno Que salía entre la hierba allá atrás Pero desde que el cuadro fue exhibido Nunca más se la vio O sea, la ninfa está sorprendida Pero no está el que la sorprende Con esta ruptura de mostrar a la ninfa Que se nota que alguien la está mirando Pero no mostrar quién la mira Digamos, crea también un misterio Entre la ninfa sorprendida Y el retrato del señor Ollet Han pasado 10, 15 años Pero en el medio estalló la revolución impresionista Manet, que era un pintor formado en la vieja escuela Se adapta rápidamente al impresionismo Lo incorpora Y hace este retrato El señor Ollet Que fue uno de los primeros coleccionistas De obras de vanguardia de esa época Fue realmente, habiendo sido el pintor más clásico Dentro del grupo Fue uno de los que llevó más lejos La experimentación en aquel momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!